Jefe de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 1, en este caso con asiento en la ciudad de Santa Rosa. Antes que nada, Cabrillana, gracias por habernos atendido y buenos días. Buenos días, un gusto. Cabrillana, nos ponemos en contacto con usted para charlar un poquito respecto de esta información que se conoció en últimas horas del día de ayer que tiene que ver con la detención de implicados en un asalto en un campo cercano a Colonia Inés. Así es, es una investigación que data de hace poco más de dos meses y se llevó a cabo en conjunto con la Fiscalía Local a cargo del doctor Torino y a lo largo de la complejidad que demostró el hecho hubo que hacer tareas en conjunto, tanto con las áreas locales como así con la hermana Brigada de Investigaciones de la Ciudad de General Pico. Cabrillana, y además se realizó puntualmente un operativo, bueno, además de otras localidades, en la vecina localidad de Rialicó para nosotros. Así es, así es. En el inicio del trabajo se logró hacer una detención importante acá en la ciudad y a raíz de ello desencadenó en una sedilla de allanamientos que involucró a la localidad de Rialicó, General Pico, Colonia Varón y Santa Rosa. ¿El resultado de esos operativos fue positivo? Sí, ha sido un avance importante y concluyó con la detención de cuatro personas, todas mayores de edad, el secuestro de dos vehículos y armas de fuego, dinero en efectivo y estupefacientes. Bien. ¿Cómo continúa la investigación? Bueno, es una cuestión, si bien el avance es importante, todavía es muy preliminar. Hoy día se los va a formalizar y luego de ello se sabrá en qué condición, en qué situación van a quedar los detenidos. Eso por un lado. Y hay un cúmulo de información importante que se logró, la cual tiene que ser analizada, valorada y ser expuesta ante el fiscal interviniente. Comisario, ¿los cuatro detenidos tienen antecedentes? Tres de ellos tienen frondosos antecedentes, uno no. Bien. ¿Y serían de las localidades donde se realizaron los allanamientos? Así fue, así fue. A excepción de una persona que detuvimos acá, que sería Oriundo de Córdoba a San Luis, y bueno, estaba operando con parte de la banda que tenemos acá en Santa Rosa. Bien. Cabrillana, ¿podríamos hacer un repaso de lo que fue este hecho muy resonante en aquel momento ocurrido en Colonia Inés y Carlota? Sí, básicamente fue un hecho contra la propiedad, o sea, en zona rural, no es habitual en la zona y causó gran conmoción, sobre todo en los productores, en cuanto a lo que refiere a la situación de inseguridad. Por eso es que se le puso tanto énfasis y bueno, a lo largo de una vez que se logró la punta de ovillo, digamos, tuvimos que trabajar en conjunto con las áreas locales, con la brigada de la UR2, y bueno, hasta el momento tenemos este resultado. Bien. Comisario, de mi parte solamente agradecerle que nos haya atendido, sabemos que el trabajo fue arduo, como decíamos al principio, se realizaron operativos en varias localidades de la provincia, y bueno, gracias por la información que nos podía brindar, ¿no? Bueno, ha sido un gusto haber hablado con usted y haberlo compartido con la radio audiencia. Gracias, comisario, hasta luego. Por favor. Bien, ahí estamos entonces, Carlitos, con el comisario inspector Horacio Cabrillana, quien es el jefe de la brigada.